¿Por qué ya no me amas? Aunque me duela, no tengas compasión, yo la quiero escuchar Yo entiendo que te descuido un poquito, pero nunca quise hacerte daño Mi corazón está en sala de intensivo y si no vuelve ya se morirá ¿Y cómo hago yo pa' poder olvidar tus caricias de mi piel? ¿Y cómo hago yo pa' poder soportar fuerte como otro ocupando mi lugar? No, 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 no Ay, dime la verdad, mi amor No, 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 no Es que no puedo seguir sin tu amor No, 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 no Me está matando la soledad No, 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 no Ay, cómo yo no te puedo olvidar Na, 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 no Sí, no Tú sabes bien que no podrás olvidarme fácilmente Es que tu amor y tus truquitos soy yo quien lo entiende Yo entiendo que te descuido un poquito pero nunca quise hacerte daño Mi corazón está en sala de intensivo y si no vuelves se morirá Y como hago yo pa' poder olvidar tus caricias de mi piel Y como hago yo pa' poder soportar fuerte con otro ocupando mi lugar No, 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 ay dime la verdad mi amor No, 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 es que no puedo seguir sin tu amor No, 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 me está matando la soledad No, 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 ay como yo no te puedo olvidar No, 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 no Gracias por ver el video.